El documento de la Cancillería El equipo que está en estos momentos en la Haya y el personal que está trabajando aquí Nosotros respaldamos esta decisión del gobierno de presentar la memoria ante la Corte Nos asiste la historia, nos asiste la geografía, el derecho, el hecho, que son todos los argumentos históricos y geográficos Necesitamos estar unidos frente al recurso presentado en la Haya No con un espíritu anti-chileno porque los peruanos no tenemos que atender ante nada, sino un espíritu pro-peruano Hoy en día ratificamos nuestra confianza en el fallo de la Corte Internacional de Justicia Por la justicia de nuestra causa que Dios defiende